Odio, odio, odio la Navidad Odio, odio, odio la Navidad La gente come mucho, odio la Navidad La gente se quiere mucho, odio la Navidad Si no me toca el gordo, odio la Navidad Ni tampoco el niño, odio, odio la Navidad Odio, odio, odio la Navidad Odio, odio, odio la Navidad Odio, odio, odio la Navidad La gente se ríe mucho, odio la Navidad La gente canta mucho, odio la Navidad La gente canta mucho, odio la Navidad Si no me toca el gordo, odio la Navidad Ni tampoco el niño, odio, odio la Navidad Odio, odio, odio la Navidad ¡Everybody! Odio, odio, odio la Navidad Odio, odio, odio la Navidad Odio la Navidad Y las mascarillas también las odio